y amigos de youtube en este vídeo le voy a decir cómo bajar películas gratis como ver películas recientes sin tener que pagar en netflix ni ir al cine rayon su gratis la movie más reciente la película más reciente voy a dejar el link debajo del vídeo le vamos a dar a recientemente agregada donde le di como pueden ver esperamos que se llene como pueden ver en la esquina mano izquierda new agregada sólo le damos para abajo como pueden ver le va a dejar el link debajo del vídeo mi gente como pueden ver buffingfield.com le damos a la casita para volver al inicio la casita mano izquierda en la parte de arriba como pueden ver ride along 2 ahí le estoy señalando como pueden ver gratis no tiene mucha muy buena calidad pero es gratis y seguro lo van a bajar pero con mejor calidad pero hay que esperar pero se ve muy bien porque ahí yo la vi pero no muy buena calidad pero es pasable vamos otra vez como lo digo mi gente el link de está debajo del vídeo le damos a la raya long to a la película le va a salir varios letreros opciones le dan para abajo mirenla ahí hay comentarios de la gente como pueden ver no tiene muy buena calidad pero es pasable para verla sin tener que pagar porque ellos la bajan pero como está muy reciente le va a dar un interview un intro un review como pueden ver le vamos a dar a series ahora las nuevas series que hay en la aplicación es muy buena el link esta página es muy buena cada vez que le den a una película o algo debajo de la foto cuando le den para abajo le va a aparecer un cuadro negro esa va a ser la película o el gente denle manita arriba like al vídeo a compartir en facebook y hasta la próxima más y más y y y y y Gracias por ver el video.